Hola, hola. Soy Luis Armando Reynoso, candidato de Fuerza por México para Presidente Municipal. Y me dirijo especialmente a ti, trabajador del municipio. Que tengas confianza en mí, porque tú puedes estar tranquilo. Tú te has ganado tu puesto en base a tu trabajo, a tu tenacidad, a tu puntualidad, a tu eficiencia en el trabajo y sobre todo por esa vocación de servicio que tienes. Puedes confiar en Luis Armando, que no corre riesgo tu trabajo. Ahí tendremos gente de confianza, gente que hará bien su papel y el trabajo hablará por ti. Sigue tranquilo y seguirás tranquilo conmigo, porque yo confío en ti. Luis Armando Reynoso.